En la tarde nos encontramos aquí en la Licenciatura de Inglés en la Expo Feria con una de las chicas de las IEJs que nos va a comentar acerca de su función aquí en la tarde. Cuéntanos. Ok, hoy estoy apoyando a lo que es la Licenciatura en Inglés en esta universidad con el objetivo principalmente de promover nuestras ofertas de empleo y también ofrecerles lo que es un curso gratuito que tenemos en nuestras instalaciones en Arrayham con el objetivo de que después que terminan de trabajar, de hacer el curso, entonces inician a lo que es a trabajar con nosotros. El curso es totalmente gratuito y bueno, esto impulsando un poco de lo que es la importancia de hablar inglés, ofertas de empleo que se hablen todo el tiempo al momento que ustedes tienen la oportunidad de poder hablar en inglés y nosotros contribuir con un poco con la sociedad, un poco de responsabilidad social a ofrecer estos cursos de inglés gratuito. ¿Qué requisitos deben tener los chicos para iniciar estos cursos? Ser mayores de 18 años. Después de eso, por lo menos no pueden ser niveles tan básicos de inglés. Tiene que ser un básico intermedio, una persona que de pronto no tiene esa posibilidad de hablar todo el tiempo con alguien. Pero lo entiende y entonces con esas personas nosotros trabajamos. Y la voluntad, por supuesto, de querer ir todos los días.